¡Hola! Hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido muchísimo y que la verdad que tenía que estar en el canal. Queremos enseñaros las cosas que nosotros haríamos en 6 días en Nueva York. Primero que todo decir que es totalmente subjetivo. Seguramente hay gente que lo haría de otra forma, lo haría en otro orden, pero bueno, esto es lo que hacemos nosotros con toda la gente que viene a visitarnos. Puede que haya gente que considere que hay cosas que no hemos incluido o que son imperdibles de la ciudad, pero puede ser que nosotros no las hayamos hecho o que las hayamos hecho y que no nos hayan parecido tan impresionantes. En primer lugar, queremos explicar por qué 6 días. Hemos elegido 6 días porque es el tiempo que consideramos lo mínimo que debe estar en la ciudad para ver lo más significativo y llevarte una idea general de la ciudad. Nosotros los hemos ordenado así porque el primer día nos gustaría ver el centro de la ciudad para ver lo más famoso y después ya ir a cosas más pequeñitas. Todas las cosas que se ven en un día obviamente están organizadas así porque son las que más cerca están las unas de las otras para no estar perdiendo mucho tiempo en coger transporte público o andando porque al final la ciudad es muy grande. De hecho, todos los días están organizados de forma que o no tengáis que coger metro o solo haya que coger metro una vez. También queríamos comentar que es un planning bastante intenso y nada, vamos a ello. El primer día sería el día del centro. Básicamente es la quinta avenida que es donde están todas las tiendas pero también a lo largo de la calle, bueno, de la avenida, hay un montón de atracciones turísticas muy importantes. Por ejemplo, la Torre Tram que es lo que pillaría más arriba de la quinta avenida cerca del Central Park y nada, esto no tiene mucho misterio. Se puede entrar, de hecho creo que es un centro comercial o bueno, por lo menos hay tiendas de lujo abajo y bueno, luego seguiríamos andando hacia abajo y nos encontraríamos la Catedral de San Patricio. Gratis entrar, muchas veces hay misa, bueno, obviamente los domingos hay misa. Hay unas partes en el centro que están cerradas solamente para la gente que quiere rezar pero por los alrededores puedes pasearte perfectamente. Es muy bonita la Catedral, merece la pena entrar, es muy bonita tanto por dentro como por fuera. Y bueno, y es gratis, o sea que yo esto creo que es imprescindible. Gratis, importante. Justo enfrente de la Catedral de San Patricio está la típica estatua Atlas. Atlas sujetando el mundo. Sí, bueno, es muy típica esa imagen. Luego está el Rockefeller Center, básicamente aquí está la pista de hielo en invierno que dice José Carlos que la quitan a final de marzo. Hay muchos estudios de grabación ahí dentro, por ejemplo el estudio de Jimmy Fallon está en ese edificio, el de Seth Meyers que fuimos nosotros también está en ese edificio y bueno, hay muchas cosas de cadenas de televisión por ahí. También está la tienda de Nintendo y la tienda de Lego, que las dos son bastante especiales y merecen la pena entrar porque es todo un complejo, muchísimos edificios en un mismo sitio. En el Rockefeller Center está el mirador Top of the Rock, que es para nosotros el segundo mirador más bonito de la ciudad o que más merece la pena. Está muy bien porque se ve Central Park a un lado y se ve Empire State al otro. O sea que ese mirador, si tenéis que elegir dos, yo elegiría ese el segundo. Tenemos en la misma zona el Radio City Music Hall, que es una sala de conciertos. Todo es muy bonito el edificio, es muy típico de Nueva York, así que hay que ir. Seguimos por la quinta avenida, está el Saks Fifth Avenue, que es como un corte inglés, básicamente. Pero de mayor caché. En Navidad ponen un espectáculo de luces en la fachada, muy bonito, que está siempre llenísimo de gente. Pero en verano o en otra temporada no hay nada, pero bueno, merece la pena entrar, pues bueno. Solo para ver un edificio muy chulo, muy bien decorado, es de tiendas de lujo. Merece la pena porque el sitio es por dentro muy, muy bonito. Luego seguimos hacia abajo, en la quinta avenida, y está Bryant Park y la Biblioteca Pública. Bryant Park, igual, en invierno hay una especie de mercadillo navideño y también una pista de hielo. Ahora que es abril no hay nada porque están dejando que el césped se regenere para, en verano, la gente ahí se va a hacer picnics y todas estas cosas. Es un parque muy, muy bonito porque tienes unas pistas muy chulas de todos los edificios de al lado. Se ve el Empire State, se ve el Summit, entonces es como un poco un romanso de paz ahí en medio de la ciudad, que está muy bueno. Y bueno, la biblioteca pública, pues es la biblioteca, tiene salas muy chulas, lo que pasa es que hay algunas que solo te dejan entrar si eres estudiante o estás haciendo algún tipo de investigación. Aquí, José Carlos ha puesto que haría ya la parada para comer. Pero haremos la parada en el siguiente sitio, que es Grand Central, que es, como ya sabéis, el sitio donde confluyen más trenes de todos los Estados Unidos. En el sótano de Grand Central hay un food court, es decir, una zona con un montón de restaurantes y sitios para comer, que yo creo que es un sitio muy fuerte. Pero bueno, por todo alrededor de Bryant Park hay un montón de restaurantes de comida rápida. En general, por esa zona hay muchísimas cosas. Es una parada súper obligatoria, porque es muy bonito, sobre todo para las fans de Cossier Girls. Nada más que paseamos ya ves que es un edificio muy característico. Muy bonito y muy grande. Después de la estación central hemos puesto el Summit, que es el mirador que para nosotros es el mejor. Además es súper interactivo, vas pasando por distintas salas y hace que no sea aburrido. Además puedes estar perfectamente una hora y media, dos horas ahí y es que no te vas a aburrir, porque vas pasando por todas estas salas, vas subiendo hasta arriba. Bueno, tenemos muchísimos vídeos del Summit porque hemos estado como dos veces. Si os interesa dejaremos por aquí el link al vídeo, pero vamos, este mirador es brutal. Importante para todos los miradores, no vayáis a ningún mirador sin mirar antes el tiempo y aseguraros de que va a estar despejado, de que va a hacer sol, etc. porque la experiencia cambia muchísimo. Porque si está nublado básicamente, no veis el suelo, si hay niebla lo mismo no veis nada y son 50 dólares. O sea, por lo menos que se vea bien, ya que te vas a gastar el dinero. Luego está el Empire State, sería la siguiente parada. Esto es otro mirador, nosotros nunca hemos subido porque para nosotros lo más bonito del Skyline de Nueva York es el Empire State. Entonces, si subes a un mirador y no puedes ver el Empire State, porque obviamente estás en el Empire State, para nosotros no merece la pena. Tenemos amigos que han subido, que les ha gustado, pero nosotros no hemos subido todavía. Pero bueno, se puede entrar al lobby. Hay una pared en la que está como la silueta del Empire State hecha como con oro o algo que parece oro, que es bastante mítico. O sea, que eso lo recomendamos. Está también cerca el Madison Square Park con el Flatiron y la tienda de Harry Potter. El Madison Square Park es un parque muy normal. Lo que pasa es que se ve muy bien el Flatiron desde ahí. Entiendo de la época en la que vengáis, por ejemplo, ahora está cubierta de andamios y de una red muy fea que no se aprecia el edificio. El Madison Square Park, pues bueno, como he dicho, no tiene nada, pero ahí hay un Shake Shack que para nosotros es una de las cosas que hay que probar en Nueva York. Las hamburguesas están muy buenas, es barato, bueno, relativamente barato. Este Shake Shack es al descubierto, lo que lo hace muy chulo, sobre todo si hace buen tiempo en verano. Todas las mesas están en el parque, o sea que es muy guay. Para los fans de Harry Potter, la tienda está ahí también, que tiene como dos o tres plantas. Está en la típica Butterbeer para probarla si quieres. O sea que está muy bien la tienda. Y ya la última parada del día sería un mirador que se llama 230 Fee Fructo. Lo dejaremos por aquí, que también hemos subido en algún vídeo. Lo intentaremos dejar el vídeo por aquí si lo encontramos. Hay un millón de miradores en la ciudad. Hemos elegido este porque nosotros hemos subido y sabemos que está bien los precios como cualquier mirador. Además se ve el Empire State muy bien desde ahí. Justo enfrente. Para el atardecer es muy chulo. Y nada, sabemos que subir es gratis, que va mucha gente. De hecho yo creo que es de los más turísticos. Pero suele haber sitio. O sea, nosotros hemos ido viernes por la tarde con buen tiempo y nos hemos podido sentar. O sea que el sitio por lo general no es un problema. Y nada, este es el final del primer día. Aquí ya a dormir porque entre el tute que os habéis metido y el jet lag seguro que estáis reventados. Bueno, y ahora vamos al día 2. El día 2 es el día de Central Park. Vamos a visitar todo el parque y algunas cosas que están muy muy cerca. Recomendamos entrar desde la quinta avenida en la esquina en la que se sitúa el Hotel Plaza. Que es el hotel de solo en casa y es un edificio muy bonito. Y entonces nosotros entraríamos por ahí. Y lo primero que nos... Que vamos a dejar un vídeo de ese hotel por dentro de las suites. Que hice unas prácticas en ese hotel y es muy chulo. Además muchas veces te dejan entrar gratis al lobby. Depende de la época del año creemos. Por ejemplo en navidad no te dejan. Lo primero que nos encontraríamos al entrar al parque son las diferentes rocas que hay. Los chulos son las fotos que te puedes hacer. Nosotros hemos estado ahí varias veces. Nos hemos hecho fotos porque tienes todos los edificios alrededor. Y creemos que merece bastante la pena. Desde esas mismas rocas se ve la pista de hielo de Central Park. Que se llama Wallman Ring. Esa pista de hielo no está todo el año. La ponen en noviembre y la quitan en marzo. Es la única pista de hielo que hemos probado. Pero nada más que por el aspecto. Creemos que tiene que ser una de las mejores de la ciudad. Por el sitio en el que está. Porque es muy grande. También es muy cara. Pero bueno, es una experiencia única en Nueva York. Hay muchas cosas que hay que visitar dentro de Central Park. Porque es inmenso. Pero nosotros la resumiríamos de la siguiente forma. En primer lugar iríamos a Sheep Meadows. Que es una zona de césped gigantesca. En la que la gente suele hacer picnic. Ver los edificios alrededor. También iríamos a The Mall. Es un camino muy muy grande. En el que normalmente hay pintores. Personas vendiendo diferentes cosas. El camino, The Mall, lleva a lo que es probablemente el icono de Central Park. Peces, no sé cómo se pronuncia. Terras y Fountain. Este sitio es donde están las típicas escaleras grandes. Que llevan hasta una fuente. En la que hay un ángel en el centro. También hay una especie de túnel. En el túnel siempre hay gente tocando música. Los azulejos del sitio están muy 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 guays. Tiene como unos arcos muy chulos. Es muy muy típico. Después, en el Central Park hay dos masas de agua. Muy 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 grandes. Son The Lake y Jacqueline Kennedy Oasis Reservoir. Otra parada obligatoria en Central Park. Es el Belvedere Castle. Que es un castillo muy pequeñito. Que tiene al lado un lago. Es muy llamativo. Porque parece que no estás en Nueva York. Y por supuesto, otra cosa que va mucha gente. Es un lugar que hay en homenaje a Alicia en el País de las Maradillas. Que a mí la verdad es que no me parece nada en otro mundo. Después de haber visto todo esto. Yo haría una parada para comer. Hay diferentes restaurantes, etc. La tarde la empezaría en el Met. El Met es el Metropolitan Museum de Nueva York. Hay colecciones muy variopintas. Todo sobre civilizaciones antiguas. También es el sitio donde se celebra la gala de los Met. Y la entrada es muy icónica. Son las típicas escaleritas estas. Muy famoso por Gossip Girl también. Que es donde se sentaban Blair y Serena en las escaleras. La referencia. Y ya nos quedaría muy poco que ver. Nosotros lo que haríamos sería irnos al lado contrario. Nos iríamos al oeste. Iríamos al edificio Dakota. Que es un edificio famoso porque es donde asesinaron a John Lennon. Es donde se grabó la semilla del diablo. Y allí vivieron muchísimas personalidades muy importantes del siglo XX. Iríamos a Strawberry Fields. Un pequeño homenaje que le han hecho a John Lennon. Es un mosaico en el cielo en el que pone Imagine. En el suelo. En el suelo. Y allí normalmente siempre hay gente cantando canciones de John Lennon a la guitarra. Daría por visto a todo Central Park. E iría al Lincoln Center. Que es un complejo también en el que hay diferentes edificios. Todos son de artes escénicas. Está la ópera de Nueva York. El complejo en sí es muy bonito. Es muy limpio. Muy diferente del resto de la ciudad. Y una vez que hayamos visto eso. Vamos a Columbus Circle. Que está en una de las esquinas de Central Park. Y con esto ya daremos por concluido el día. Empezamos el tercer día. Que esto sería la zona del oeste. Cerca del río Hudson. Por eso la zona que vamos a visitar se llama Hudson Yards. Esto es una zona muy moderna de la ciudad. Todos son edificios muy nuevos. Esta zona es muy cara ahora mismo. Básicamente lo que hay es un centro comercial. Tiene tiendas de lujo. También tiene el mirador que se llama The Edge. En la parte de arriba. Que es también muy famoso. A la gente le gusta muchísimo. Nosotros todavía no hemos entrado. Que dicen que es muy guay. Un balcón en forma de triángulo. Que todo el suelo es de cristal. Y se ve hacia abajo. Tiene vistas muy chulas. Justo enfrente del centro comercial este. Está el edificio que se llama The Bessel. Que lo hemos enseñado también muchísimas veces. Que es el edificio este que parece una colmena. Puedes entrar a la zona de abajo y verlo desde abajo. Pero no puedes subir las escaleras. Vale. Nosotros aquí cogeríamos el High Line. Que esto es una antigua vía de tren. Que la han restaurado y la han hecho como un parque. O una zona verde. Sí, es un paseo. Es muy chulo porque vas andando por el medio de los edificios. Tiene vistas muy chulas de las avenidas. Se ve la estatua de la libertad en algún punto. Ves también los pisos. O sea, los apartamentos de la gente. El paseo este llegaría hasta Little Island. Que Little Island también lo hemos subido muchísimas veces al canal. Intentaremos dejar el vídeo por aquí. Este parque que han hecho por encima del agua. Tiene vistas muy chulas de New York. Y se ve también Nueva Jersey. Al lado de Little Island está el Chelsea Market. Que es un mercadillo. Hay un montón de restaurantes. Es la zona donde recomendaríamos comer ese día. Después de comer habría que coger un metro hasta Washington Square Park. Que este es un parque muy bonito. Siempre hay un montón de gente. Hay gente tocando instrumentos. Tiene muy buen rollo. Esto sería la entrada como al Soho. Bajar desde ahí al Soho. Ir por Thompson Street. Que todo esto está lleno de tiendas de lujo. Tiendas de discos. Cafeterías así como Bohemias. Todos los edificios son muy especiales. Con ventanales muy grandes. Las típicas escaleras de Nueva York por fuera. También hay outlets como TJ Maxx. Luego iríamos a Little Italy. Pequeña Italia pero es muy muy pequeña. Porque hay básicamente restaurantes. Mucha tienda de souvenirs. Luego tiene las letras colgadas entre las calles. Que está muy chulo. Que eso es Mulberry Street. Sí. Lo sabemos el nombre también. Merece mucho la pena pasear por aquí. Es muy bonito. Los mejores souvenirs también se compran ahí. Los más baratos. Ahí también está Chinatown. Little Italy son dos calles. Que están dentro de Chinatown. Que sí que es mucho más grande. Y que tiene un carácter mucho más marcado. Lo más importante sería Canal Street. Recomendamos cenar por esta zona. Es de las zonas más baratas para comer de Nueva York. De la cocina asiática tienes lo que quieras. También en esta zona hay un montón de gente vendiendo imitaciones de bolsos de lujo, relojes y todo esto. Y aquí acaba el día. El cuarto día sería para hacer el tour de los contrastes. Nosotros este tour se lo recomendamos a toda la gente que viene a visitarnos. Porque te lleva por zonas de la ciudad a las que tú no irías si no fueras con el tour. Normalmente cuesta como unos 50 dólares. Lo puedes hacer por la mañana, lo puedes hacer por la tarde. Os vamos a dejar el vídeo del tour de los contrastes por aquí. Porque ese vídeo lo explicamos muy bien. Todas las paradas que va haciendo el tour. El tour de los contrastes te lleva por Harlem, la primera parada que hace en Manhattan. Luego te lleva al Bronx, te lleva a Queens y te lleva por último a Brooklyn. Y entonces tú puedes elegir que te dejen en Brooklyn o que te dejen al otro lado del río que sería volver a Manhattan. Nosotros recomendamos que te paren en Brooklyn porque te deja cerca de las pizzerías famosas que son Julianas y Grimaldis. Aquí te puedes comer las típicas pizzas que llevan las albóndigas. Igualmente hay muchísima cola, por lo menos 45 minutos, pero merece la pena. Brooklyn es muy famosa por todas las tiendas vintage. Comentamos un sitio que se llama The Minimall. Hay sitios para hacerse piercing, tatuajes, cabina para hacerte fotos, que subí un vídeo con mi amiga Laura ahí, que lo vamos a dejar por aquí. También hay librerías, que los libros aquí en Nueva York son más baratos que en España. Tiendas de decoración, está muy bien esta zona. Que el barrio es Williamsburg, que no lo hemos dicho. Brooklyn es muy grande. Esta zona de Williamsburg a Dumbo hay un paseo. Dumbo es la típica calle donde está todo el mundo haciéndose fotos. Puede ver el Manhattan Bridge por detrás. La calle es la intersección entre Washington Street y Water Street. Y Dumbo en general es un barrio así como para andar y perderte porque las calles son bonitas. Después de esto ir al puente de Brooklyn y empezar a cruzarlo desde Brooklyn a Manhattan, que es donde se ven las vistas más chulas porque se ven todos los edificios. Lo recomendamos muchísimo empezar a hacer el puente de Brooklyn cuando empieza el atardecer o un poco antes de que empiece porque así lo ves de día y de noche. Y bueno, ahora pasamos al quinto día, que es el de la zona sur de Manhattan. Este día nosotros lo empezaríamos en el Memorial de las Torres Gemelas. Son dos fuentes gigantescas que simbolizan como la pérdida de vidas, etc. Es un sitio muy muy impresionante. Además, pues conociendo lo que pasó es un sitio muy emocionante. Cada fuente es donde estaba una torre. Es la base completa de la torre. La base de la torre. Para que así veas lo grande que era el sitio. Además, justo al lado del Memorial encontramos el One World Trade Center, que es ahora mismo el edificio más alto de Nueva York. Lo construyeron después de las Torres Gemelas para sustituirlas en cierto modo. Y ahí también hay un observatorio que dicen que es impresionante porque por supuesto es el más alto de toda la ciudad. Sí que es cierto que están muy lejos de los edificios bonitos y llamativos. Porque aquí estamos en el sur de Manhattan y los otros edificios están en Midtown, bastante más al norte. Pero bueno, también tiene que ser impresionante. Nosotros no hemos estado. Y además hay un museo que es el museo del 11S al que nosotros hemos ido y que he recomendado muchísimo ir. En el que te explican todo. Es un sitio en el que están explotando un poco la tragedia desde nuestro punto de vista. Te afecta un poco a nivel psicológico todo lo que explica. Pero creemos que es muy interesante para entender realmente cuál fue la envergadura del atentado y cómo se produjeron los hechos. Y después de haber visto el museo nos iríamos al Oculus. El Oculus es un centro comercial. Se llama Oculus Center. Y además del centro comercial es una estación de metro. Hay un montón de líneas ahí que confluyen. Hay un montón de tiendas. Lo chulo es la arquitectura del centro comercial. Fue diseñado por el arquitecto español Calatrava y es muy impresionante de ver. Se llama Oculus porque simula un ojo y las cositas que hace así es como si fueran las pestañas entregruzadas. Toma, ahí el dato. Después iríamos a la bolsa de Nueva York, lo que en inglés es New York Stock Exchange. Aquí podemos ver la bolsa por fuera. Tampoco tiene mucho. Es un edificio sin más. Pero bueno, es llamativo. Y bueno, después iríamos al famosísimo toro de Wall Street, que es una figura de bronce de un toro. Normalmente hay unas colas kilométricas. De aquí, nosotros iríamos a Battery Park, que es un parque situado en el extremo sur de Manhattan, desde el cual se ve la Estatua de la Libertad. Justo al lado de este parque está el Staten Island Ferry. El ferry te lleva desde Manhattan hasta Staten Island. Es totalmente gratuito y te permite pasar muy cerca a la Estatua de la Libertad para verla. Para fotos no vale tanto porque desde el móvil se ve como si estuviera lejísimos. Pero bueno, es una forma de ver la estatua desde cerca sin pagar nada. Coges el ferry, vas desde Manhattan hasta Staten Island y después vuelves. Las personas que estén muy interesadas en ver la Estatua de la Libertad de cerca más tiempo y estar en la propia isla pueden hacer tours. Por supuesto, esos ya se pagan. Nosotros no los hemos hecho nunca. Las personas que los han hecho nos han dicho que no merece la pena. Pero bueno, allí cada uno con los intereses que tiene y las cosas que quiere hacer. Y con esto daríamos por terminado la zona sur de la ciudad. Nosotros este día lo que haríamos sería del sur hasta Times Square. Recomendamos siempre ir a Times Square de noche porque creemos que impresiona mucho más. Las luces se ven mucho más brillantes. También cenaremos por allí porque os podéis imaginar que cerca de Times Square tenéis todos los restaurantes del mundo. Bueno, llegamos al último día de nuestro tour que sería el sexto día que lo hemos dejado para museos y otras actividades. Nosotros por supuesto recomendamos ir a museos y los museos que más destacamos, aparte de los dos que ya hemos comentado que consideramos un poco imprescindibles, que son el MEC y el del 11S. También recomendamos el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno. El Museo de Historia Natural, que es famosísimo por muchísimas películas, sobre todo por la noche del museo. Y además de los museos también hay actividades más pequeñitas que son graciosas, como por ejemplo el teleférico de Roosevelt Island. Roosevelt Island es una isla que está situada en el río del Este, en medio del río, y han puesto un teleférico que es parte de la red de transporte público, que lo coges desde Manhattan y te lleva hasta Roosevelt Island. Las vistas son impresionantes, el trayecto es muy corto, son como 5 minutos, no llegará, pero es una cosa que te cuesta 3 dólares y está muy graciosa y es diferente. Os vamos a dejar el link a un vídeo que hicimos ese paseo y es muy chulo. Otra cosa que puedes hacer, por supuesto, son eventos deportivos. Aquí en Nueva York tienen equipos de todos los deportes que te puedas imaginar, pero por supuesto está acá el baloncesto y el béisbol. Nosotros no hemos ido a ningún evento deportivo aún, pero os recomendamos que os informéis con tiempo porque cuanto antes saquéis las entradas, más barata será. Aparte de esto, a nosotros nos encanta ir al teatro. Aquí Broadway, que es el teatro de Nueva York, es muy caro. Las entradas rondan los 100, 110 dólares. Os lo recomendamos muchísimo si sabéis inglés. Si no tenéis ni papa de inglés es verdad que se puede hacer un poco pesado, pero si sabéis inglés es una experiencia única en el mundo, súper diferente, que recomendamos muchísimo. Otra opción es ir a la grabación de un programa. Os dejamos por aquí el vídeo del programa al que nosotros fuimos. Nosotros fuimos a Seth Meyers. Todo esto hay que solicitarlo con tiempo y tienes que ver a qué programa te aceptan. De nuevo, una experiencia muy diferente. Ir a la grabación de un programa, ver cómo es por dentro, asistir como público. Otra opción que también tenemos como actividad en la ciudad es una visita guiada a las Naciones Unidas. Yo trabajo allí así que por supuesto lo recomiendo. Es un sitio muy chulo porque por supuesto ahí se han tomado decisiones muy importantes. Las instalaciones que tienen son muy conocidas a nivel internacional. Creo que el precio de los tours... Como 20 dólares. Son 20 y poco dólares que para Estados Unidos es un precio muy barato. Y seguro que nos estamos dejando en el tintero muchas más actividades, pero es que es un poco inabarcable. Es un poco cuestión de ponerse a investigar y ponerse a buscar cositas. Pues esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado por favor dadle a like. Y suscribíos. Suscribíos al canal y seguidnos en las redes sociales. Y dejadnos en los comentarios si seguís lo que hemos dicho. Si visitáis Nueva York, si tenéis pensado venir y bueno. Y si alguien trae alguna recomendación o algo imprescindible en Nueva York que no solo lo hayamos mencionado, por favor también dejadlo en los comentarios que os lo agradecemos mucho. Adiós.